Muy fuerte el aplauso para el actor argentino, Luis Machín, bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Buen día, bien, bien, muy bien. Bueno. Recién llegadito. Recién llegado. Bueno, y nuevamente, restrenando, ¿10 años atrás hace que hiciste esta obra? Exactamente, 12. ¿12 años ya? Sí, hace 12 años yo lo hacía con Jorge Suárez, él hacía el personaje de Freud, y yo hacía Luis, que es quien se va a entrevistar con Freud. Freud, bueno, después de 12 años, destroné a mi colega. No, no, esto lo hablábamos y fue una cosa que aparte los dos amamos mucho esta obra, él no podía, mi idea era invertir los roles, que yo iba a ser Freud y que él hiciera Luis. Bueno, él no podía, así que no me acompañó. ¿Pero ya le habías presentado acá en Uruguay o es la primera vez? No, 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 acá en Uruguay no, sé qué se hizo acá, se hizo acá un elenco uruguayo que la hizo hace, nosotros la hicimos hace como 12 años y ellos la hicieron por ahí, por ahí al menos. Y ahí que, para, y para terminar ese cuento, él no podía y entonces... Entonces lo hace Javier Lorenzo, que es mi compañero, que hace Cliff Staples Lewis, el escritor que se entrevista con Freud, ya en los últimos momentos de Freud, es el año 39, empieza la Segunda Guerra Mundial, Freud recibía a mucha gente que pensaba muy distinto a él, esto es cierto, están documentados estos encuentros, no se sabe exactamente si el encuentro fue con Cliff Staples Lewis, que es el autor de las crónicas de Narnia, por ejemplo, era autor, periodista, profesor de la Universidad de Oxford, está registrado que se encontró con un catedrático de la Universidad de Oxford, escritor, periodista, pero no está el nombre de Lewis. Y el autor, que es un autor norteamericano, Mark Saint-Germain, toma por buena la idea que fue el encuentro con él, porque además Lewis era un admirador de Freud y se convirtió al catolicismo. Y esto es lo que no puede soportar Freud y la discusión se establece en la diferencia que hay entre la posición cientificista de Freud y la visión religiosa de Lewis. ¿Y por qué vos creés que llevó el nombre del padre del psicoanálisis? ¿Froid? Sí. ¿Por qué es el padre del psicoanálisis? Porque descubrió el inconsciente, básicamente por eso, y porque dejó un legado que hasta el día de hoy nos ha salvado. Sigue teniendo como el referente, ¿no? Sí. Y sí, y sí, y hay muchos que le estamos muy agradecidos. Yo digo que para mí también hacer esta obra es un agradecimiento a Freud, es de alguna manera agradecer lo que el psicoanálisis hizo en mí. Yo soy carne de diván de toda la vida, no de toda la vida, no de toda la vida. Empecé bastante grandecito por una necesidad fuerte y, bueno, yo siento que eso fue lo que a mí, en lo personal, a mí me salvó. En principio fue la religión, por eso para mí esta obra es muy significativa porque yo durante muchos años fui un ferviente católico hasta que llegó el teatro a mi vida, ahí empecé un poco a alejarme, ¿no? Pero en algún lugar eso, en algún lugar queda. Entonces, haber hecho a Luis, que es la posición religiosa, ferviente, católica, y ahora estar haciendo a Freud, digo, bueno, he atendido de los dos lados del mostrador. ¿Cuáles son las características principales que estuviste que incorporar haciendo el papel de Freud? Mira, es un Freud que ya está en sus últimos días, de hecho, si uno lo piensa históricamente este encuentro, es muy poco tiempo después que él fallece porque, de hecho, cuando Inglaterra le declara la guerra a la Alemania nazi, es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es el año que muere Freud, en el año 39, escapando del nazismo. Hacía un año y medio que él residía en Londres con una enorme resistencia a irse de Austria, pero finalmente Marí Bonaparte lo convence de irse. Para mí hay dos o tres cosas que yo las tuve muy en cuenta. Una es su cáncer de laringe que lo acompañó a los últimos 15 años de vida, razón por la cual él tuvo más de 30 operaciones en aquella época, él tenía una reconstrucción del paladar superior, del maxilar superior y el paladar, toda una reconstrucción, no era de él, no tenía nada adentro él, lo cual lo llevaba también a tener cierta dificultad para hablar. Hay algunas grabaciones que se encuentran, si vos buscás, viste que en internet hay muchas cosas, hay algunas grabaciones de él ya en sus últimos años de vida y vos te das cuenta, él hablaba en alemán, por supuesto, y te das cuenta que... Distorsionada la... Sí, hay una dificultad muy grande. El padre del psicoanálisis, la palabra siendo tan importante y él muere de un cáncer de laringe. Increíble. Sin embargo, él no tomaba más que aspirina, porque él decía que no quería que nada le enturbiara su cabeza para poder seguir escribiendo, para poder seguir dando conferencias, para poder seguir analizando. Entonces, por ejemplo, el cáncer, yo lo tengo muy presente eso, e incluso hay una distorsión también en el habla, una distorsión que igual permita que se escuche y se entienda, ¿no? Claro, que se entienda, por supuesto. Un hombre de 83 años, yo tengo 55, me falta bastante para eso, o sea que también demanda una composición para mí. Y, por supuesto, la enorme porfía de él en relación a su punto de vista científico, y cómo también la época marcaba una declarada voluntad de conversación, de discutir. Son dos posiciones que no hay manera de que encuentren un punto en común la ciencia y la religión. Es imposible. Sin embargo, estos hombres decididos, porque además es cierto, es una verdad de teatro, pero lo hacían permanentemente, lo iban a visitar a su casa de Londres mucha gente. Luis, hablando de la interpretación, ¿no? Tuviste también la oportunidad de interpretar a Cavallo, el exministro de Economía. Salvando las distancias. Sí, salvando las distancias. Pero, bueno, hablando de la interpretación y los desafíos, si me imagino, de ese cambio, de esa utilidad que tiene tu trabajo, tu labor, el arte, ¿cuál es el desafío principal de personajes así, que están tan presentes en la conciencia popular, que tienen mucho de actualidad, y que también se mezcla lo político, o el riesgo que se puede correr? Sí, está inserto en lo político porque era un político, un técnico de la economía, pero en la política. Y que está muy presente, y ahora está mucho más presente, casi te diría que en aquella época. Ahora ha cobrado un protagonismo muy relevante, ¿no? Porque la sociedad ha virado hacia una mirada liberal en donde él se siente... Muy cómodo. Claro, como pez en el agua. Para mí hacerlo también demanda una responsabilidad muy grande, porque es alguien que marcó los destinos de la economía y de la política y de lo social de manera muy fuerte. Él empezó con el plan de convertibilidad, que en principio parecía que era un éxito porque detuvo la inflación, y que no muchos años después fue el padre de la criatura monstruosa, que terminó con lo que fue diciembre de 2001, que es lo que cobra relevancia en la historia que contamos. Yo lo observé mucho, siempre me produjo curiosidad su forma. Es un hombre que habla mucho con los ojos y que tiene una mirada hierática que es realmente perturbadora. Qué difícil interpretarlo sin caer en la caricatura tampoco, ¿no? Sí, no, 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 no. Yo no soy imitador, entonces no es que destaco los rasgos, no acentúo los rasgos como lo que sería una caricatura, que vos decís, bueno, cabezón, es pelado, respeté algunas cosas que no podés sustraerte. Por ejemplo, que es pelado. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, peléme, lo primero que dije fue, tampoco soy muy agraciado por la naturaleza, no costó tanto, pero bueno, hicimos la herradura, dejamos unos pelitos. ¿Y cuándo empieza tu papel ahí? Porque cuando empieza la preparación del maquillaje, empieza, ya es una vez que te maquillaje centrás en el... Mira, ya cuando uno lo vislumbra, ya cuando te lo proponen, ya empezás a pensarlo. Yo nunca lo pensé, como le decía recién a ella, nunca lo pensé como eso, como una caricatura, pero sí quise acercarme a algunas cosas. Yo, por ejemplo, soy rosarino, entonces él es cordobés. Ahí hay una cosa de aspiración de las S, que ustedes también la tienen, que a mí no me cuesta porque es la fuente. Hay una tonada, claramente. Hay una tonada rosarina, hay una tonada cordobesa clara, y hay una tonada porteña clarísima. Acercarme a eso no me costó tanto porque lo tengo bastante cercano, pero sí yo lo que quería también era, es lo que uno busca cuando interpreta, dar el pulso propio y la opinión propia. Entonces hay algunas cuestiones de carácter, más allá de que uno puede saber algunas cosas de su personalidad, que también es de libre interpretación, lo que uno también hace con el trabajo con la dirección, es ver en qué momentos ves a ese hombre. Lo vemos también en momentos íntimos, por ejemplo, cuando le declaran que renunció, cosa que no había sucedido, que él se entera porque Haddad, en Canal 9 creo que era en ese momento, dice que ha renunciado a la economía, cosa que no había sucedido, y bueno, a partir de ahí tiene que renunciar, no le queda otra. Todo llevaba a que eso suceda porque ya era el caos que ya todos conocemos. Pero es una persona que tuvo una relevancia muy importante en determinados momentos y que la gente, yo siento que tengo la responsabilidad de que la gente lo sienta tan cercano como para que la historia se revele lo que fue en la realidad. Está muy presente, está vivo. ¿Hablaste con él? ¿Lo te dijo algo? No, 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 sé que lo vio Chiche Dualde que mandó así como unos halagos públicos, lo único que está bien ahí es Machín, que hace Deschavales, la que hizo de mí no me gusta nada. La negra Fleschner que está estupenda, pero bueno, también ver algunos rasgos... Debe ser difícil verse uno mismo. Debe ser muy difícil. Ver sus oscuridades ahí. Sí, sí, sin duda. Yo este supongo que lo debe haber visto él. Si te hacen un pedazo de tu vida, aunque sea para... Matarte, claro. Alguien te lo mandó. Si no lo viste, alguien te lo mandó. Lo ves, para mí lo ves. Aunque seas solo ahí escondido en tu cuarto, pero lo ves. Sí, yo estoy seguro. No, no, no tuve ningún contacto. Lo único que sí me puse de manera fija que lo quería hacer tal cual es cuando él declara el corralito. Y ahí en la serie se ve a Cavallo declarando el corralito. Y a mí lo mismo. Ese es lo que es sacar exactamente... El momento es igual. Sí, sí, por el momento. Eso sí. Luis, volviendo a la obra de Freud, teatro El Galpón, ¿ya tuviste la chance de estar ahí? No, el mítico teatro El Galpón. Nosotros en los 80, cuando empezábamos a hacer teatro en Rosario, El Galpón era el faro. Era un faro para nosotros. No podíamos venir a Uruguay, éramos todos unos poligrillos. No teníamos ni para el colectivo urbano. Y bueno, mirá las vueltas de la vida. Pero era fantástico porque de repente iba el Galpón al Teatro de la Comedia, Rosario, o al Teatro de Fundación Astengo. Para nosotros era... O sea, para mí hoy... Yo ni siquiera ingresé nunca. El sábado que tengo la función o el viernes que iré a ver el teatro, pero para mí iba a ser entrar como a una iglesia laica. ¿Y qué expectativas tenés con el público? Las mejores. Las mejores porque tampoco es la primera vez que vengo. He venido por suerte. He venido a hacer teatro acá. He venido al Teatro Odión y tengo amigos en el Teatro Odión. Suárez, Roberto, Gustavo, Mariano. Yo estuve haciendo el año pasado el Mar de Noche allí en el Teatro Odión. Ya había venido con el Mar de Noche, había venido con otro que se llama Jugadores y vine a filmar y a grabar acá. O sea, que para mí venir acá es volver... Aparte, viste que es muy parecida a Rosario. Claro, sí, sí, lo has dicho varias veces. Entonces andás por la calle, viste. Es la forma de ser... Yo no vivo en Rosario desde el año 93, pero bueno, tengo familia, tengo mi hermana, sobrino, primos, amigos, y vuelvo a la ciudad y filmo en la ciudad. Pero venir acá es... Para mí es como mí. Como estar en casa. La verdad que sí, me tratan muy bien. Obra que fue premiada, ¿no? Con los premios HACE. Sí, ganamos hace poquito, la semana pasada. Hicimos el último fin de semana en Buenos Aires, que terminamos el domingo pasado. Y el lunes anterior gané yo como Mejor Actor Dramático y ganó Daniel Veronese, el director, con siete nominaciones. Tuvimos estos dos premios. Así que estamos muy contentos porque el premio HACE es un premio de la Asociación Cronista del Espectáculo con gente de enorme valor como jurado. Y estamos contentos. Venimos prácticamente a estrenar el premio acá. Qué divino. Las expectativas que vos me decías, todas, porque la boletería está funcionando muy bien a través de Ticantel. Hay ya mucha gente. Y, bueno, esperamos que las butacas que faltan se llenen en estos dos días. Excelente. Bueno, entonces, sábado 9 de diciembre, Teatro El Galpón. Y, como decías recién, las entradas en Ticantel. A las 21 horas. 21 horas. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Te pedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos. Dale.